Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda Raiza y estamos aquí en el cierre de actividades de los clubes andibarianos Show Artístico, un viaje en el arte, así que esperamos que les guste. Bueno amigos de Brújula, aquí estamos preparándonos para el show de fin de año de clubes. Esto ha traído veces de preparación, muchos meses en los cuales, por lo menos canto y teatro, nos hemos dedicado a ensayar y a actuar tres canciones de Broadway, los cuales serán una sorpresa esta noche. Y todos los clubes se han esmerado en estos días, así que ahorita ya solo los nervios de pasar, ¿verdad? Y pues esperamos que lo disfruten. Hola, mi nombre es Ricardo Bubón, formo parte del club de anime. Y esta noche, con mis compañeros, vamos a presentar un cosplay. Un cosplay, ¿verdad? Consiste en que nos vestimos como personajes de algún anime y representamos escenas de él mismo. Yo soy Ayla Luján. Y yo, Fernando Adonía. Estamos en el club de canto y pues estamos nerviosos. Yo por primera vez me metí a un club de la Landívar, entonces no sé cómo está la dinámica, todo el mundo está corriendo y, ay no, es un estrés total. Bueno, pues esto es algo que ya venimos preparando desde hace aproximadamente dos meses y pues va con todo nuestro esfuerzo para todo el público que viene a vernos. Hola, brújula, ¿qué tal? Aquí estamos en los camerinos, se pueden ver que estamos arreglándonos. Por ejemplo, se están pintando, maquillando, cambiando, ensayando, los últimos toques para todos los bailes, para todos los shows. Hola, mi nombre es Daniela Coco, soy del club de salsa y... Mi nombre es Estefanía Franco, también soy del club de salsa y pues esta noche esperamos que todo lo que hemos aprendido nos haga lo mejor y pues sí, nos hemos estado preparando mucho y pues solo queda divertirnos ya. Venimos los lunes y los miércoles de 12 a 1 de la tarde y en este lapso de tiempo hemos venido como que aprendiendo y como que mejorando la coreografía, entonces espero les guste. Hola, soy Clara, coordinadora del club de Kendo. Esta noche nos vamos a estar presentando en la actividad de cierre de clubs, actividad para la cual nos hemos estado preparando todo el año en horarios de lunes y sábados en la Universidad Rafael Landívar. Para más información sobre las actividades de los clubes landívarianos pueden meterse a brújula.com.gt